Música Cuarto bloque en dossier y nos ponemos el traje de pilotos porque una vez más Ford Cam y Ford Camiones es auspiciante de un equipo Ford de la categoría Top Race estuvimos conversando con pilotos de la categoría, con Harry Martin que es el director del equipo y obviamente con las autoridades de los concesionarios así que bueno, un bloque extenso para que conozcas todas las particularidades de este equipo de Top Race que Ford Cam y Ford Camiones está auspiciando en esta temporada 2018 Música Música Como lo presentamos estamos en Ford Cam, una velada festiva una velada que sirve para presentar una nueva faceta de Ford Cam no conformes con vender camiones, con vender autos, con inaugurar un nuevo punto de atención ahora nos metemos también un poco en la parte deportiva, Santiago Sí, sí, muy contentos yo creo que va todo de la mano y todo acompaña a estar cerca del cliente muy contentos de lanzar el equipo Ford Cam a Brand Motosport de la mano de Henry Martin que es un cliente, un amigo y una persona de la casa bueno, presentando a los pilotos por suerte con la victoria de la última fecha de Martín Culer y nuestro piloto y bueno, cerca de los clientes los argentinos somos fierreros por naturaleza Ford es una marca muy fierrera así que bueno, todo hace lo mismo estar cerca del cliente y estar cerca de Ford Bueno, empezaron por una victoria estamos hablando de la categoría de Top Race recién decías que los argentinos somos muy ferreros ¿Cómo se emparenta al camión con el auto de competición? ¿Cuál es esa idea que ustedes tienen en donde están un poco de la mano y donde tienen esa misma pasión juntos? En realidad yo creo que el que siente la marca Ford la siente en el auto, en la tablita, en el merchandising, en todo la mayoría de nuestros usuarios de camiones tienen vehículos Ranger, tienen vehículos Bondeo o sea, sienten amor por la marca es muy grato cuando vamos a vender un camión que ya sentimos que el cliente está con un afecto, con un arraigo fuerte en la marca Bueno, si hablamos de Ford Autos obviamente estamos en un panorama en donde el mercado indica que va a ser un año muy productivo en cuanto a lo que es las ventas si hablamos de camiones también hace poquito estuvimos con la gente de Ford Camiones en la exposición del campo ¿Cómo ves vos este mercado y cómo ves la participación de Ford Cam dentro de ese mercado? ¿Cuál es el horizonte y cuáles son las ganas y el empuje que tienen? Ford Cam está apostando muchísimo este año bueno, con la apertura del 9 de julio que fue una inversión muy muy fuerte nuestra sobre todo en la parte de postventa porque el punto de venta lo teníamos queremos estar cerca de los clientes en cada uno de los puntos estamos con un proyecto de renovación en La Matanza estamos abriendo a lo mejor un punto donde podamos atenderlos en San Miguel la idea de tomar el mercado, poder cubrirlo y poder estar cerca de clientes responde a que esperamos tener un muy buen año en este 2018 tener un muy buen 2019 en cuanto a la industria y si la industria crece Ford va a crecer de la mano de la industria y más también en participación de mercados y seguimos desde Moreno, desde Ford Cam porque estamos presentando el Ford Cam Ford Camiones Team y me encuentro para algún desprevenido con Jerry Martin que viene a ser el manager de este nuevo equipo bienvenido a nuestro programa Henry contame un poco que cómo se vive esta pasión ya no desde arriba del auto y adentro de la pista sino desde la línea de afuera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer a toda la gente de Ford Cam Antonio, a Patricia Morrone que ellos han sido un poco los gestores de esta idea y para nosotros tener el privilegio de volver a tener un equipo con el auspicio de Ford Cam y Ford Camiones así que muy muy feliz y en cuanto a lo personal viviéndolo desde afuera desde abajo del auto más que nada aprovechando toda la experiencia, el conocimiento y las conexiones que uno generó en 40 años de actividad Vos que estuviste en todas las categorías ¿Cómo ves el presente del automovilismo nacional? En todas sus facetas, en todos sus aspectos ¿Cómo lo estás sintiendo vos que llevas tantos años ya en esto? Yo creo que hay un espectro muy grande de categorías y en esta nueva era de las comunicaciones, de las redes sociales yo creo que el automovilismo ha perdido un poco de convocatoria ha perdido convocatoria en el lugar la gente no concurre a los autódromos como lo hacía, no sé, en la época de los 90 cuando era el furor del TC2000, por ejemplo y en la televisión los ratings no son lo mejor yo entiendo que hay que generar cosas nuevas que al público hay que darle cosas nuevas y hay que tratar de generar el interés del público así que en el caso del Top Race para mí es una de las mejores categorías en cuanto a la esencia, a la concepción del auto y del reglamento el Top Race grande te diría que es el auto más difícil de manejar hoy en la Argentina es el auto de carrera más difícil y bueno, eso hace también que algunos pilotos le esquiven un poquito porque bueno, tenés todo igual motores iguales, neumáticos iguales, autos iguales y hay pilotos que hacen la diferencia así que desde ese punto de vista creo que el Top Race es muy buena categoría muy buena opción muy buena ecuación entre costo y rendimiento pero bueno, al automovilismo en general hay que darle una retocada para acercarlo más al público y estamos con Martín Curelli desde Forcam se podría decir que estamos en presencia del dueño de este auto por lo menos en los días de carrera Martín, un piloto que tiene mucha experiencia arriba de un auto es un piloto joven y recién hablábamos con Harry y Martín sobre las categorías menores quiero que me cuentes un poco tu experiencia Martín, cómo vivís este año en el Top Race cómo ves la categoría y cómo ves este auto que el otro día te dio una victoria Bueno, buenas noches para todos en mi caso feliz venimos de ganar el fin de semana pasado en el Top Race Series justamente con este auto que tenemos atrás el número 3 en los laterales venimos de funcionar muy bien en la última fecha y mejorando fecha tras fecha la realidad es que la categoría se encuentra en un ascenso increíble con pilotos de mucha experiencia autos sumamente competitivos y se está volviendo difícil ganar no es mi primera victoria en la categoría sí en el año y esperemos que sea la primera de muchas de este año tenés 26 años obviamente un futuro por delante muy auspicioso empezaste de muy chico con las categorías menores ¿qué le podés decir vos a aquellos chicos que les gusta que tienen la pasión como muchos argentinos por los fierros y que nunca se animaron a subirse a un auto? ¿cómo les indicarías el camino? ¿qué es lo que tienen que ellos pensar para saber si podrían ser pilotos profesionales algún día? Bueno, en mi caso tuve la suerte de arrancar desde los 8 años ya llevo 18 en lo que es el automóvilismo motor y me ha tocado pasar por hacer toda la escalera desde karting, fórmula, autos con techo y bueno, al que realmente le gusta el automóvilismo siente que es su pasión por ahí lo más fácil y lo más cercano es arrancar con un karting el karting siempre es el camino más fácil tiene una sensación de velocidad muy grande y es más, nosotros utilizamos mucho el karting para entrenar para el momento de subirnos a estos autos que bueno, ya requieren por ahí un poquito más de experiencia y más años de trabajo ¿cómo es el entrenamiento que llevas adelante vos? tal cual parte técnica, bueno, uno lo va adquiriendo mucho con experiencia pero después trabajo mucho en la parte física concentración todos los días de entrenamiento en un gimnasio con un preparador físico en la parte física, en la parte concentración en la parte mental también trabajando con psicólogo y con nutricionista entonces abarcando todos los campos que hacen a un piloto profesional o a un deportista de alto rendimiento en mi caso lo abarco de esa forma con un grupo de trabajo y bueno, requiere el profesionalismo que la categoría y que el automovilismo de este nivel lo necesita Martín, te agradecemos te felicitamos por la victoria y te deseamos todo el éxito para lo que viene dale, muchísimas gracias de mi parte agradecerle a todo el equipo Fordham a BH Sport me han entregado un auto sensacional y esperemos, como te decía que sea la primera de muchas bueno, acá, entre los ruidos de los motores ustedes nos pueden escuchar hacemos una pequeña pausa que después tenemos mucho más doscientos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!